Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo de Dios Uriga. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebración que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase. ¡Que viva la fiesta del mariachi! ¡Que viva la fiesta del mariachi! ¡Que viva la fiesta del mariachi! ¡Que viva la fiesta del rango! ¡Que viva la fiesta del mariachi! Señores, ya viene amaneciendo, de la luz, el día lució, levántate de mañana, mira que ya amaneció. El aplauso hoy, monedito, que se escuche para Blanca, sí, señor. Buenas noches, familia, me van a acompañar con esas galletas cerró la puerta. Hija, mi verde y tú y yo, mi verde y tú y yo, mi verde y para Blanca, a mi verde y tú y yo. Y que Dios cumpla feliz, que Dios vuelva a cumplir, que Dios siga cumpliendo hasta el año 10. Que Dios te bendiga y que cumples muchos años, si te estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y que Dios te bendiga y que cumples muchos años, si te estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y que Dios cumpla feliz, que Dios cumpla feliz, que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. bastante, porque llega mi padre, a mí te cuidaré, mi felicidad señores, pero me ha dicho su gracia. Buenas noches para todos, muchas gracias por estarnos acompañando en el día de hoy, quiero darle el uso de la palabra a Santillín, el nieto, uno de los nietos favoritos, Santiago. Buenas noches, la quita es un detalle de... de sus nietos, agradecerles a todos tener este espacio para darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y especialmente hoy por la salud y por la vida de la quita, sabes que te queremos muchísimo, que Dios te bendiga y que sean muchísimos, muchísimos animados. Bueno, ahora sí, quiero hoy elevar mi sentimiento de admiración al Todopoderoso por permitirnos estar compartiendo en la noche de hoy, dentro de un ambiente familiar. Realmente, aquí todas las personas que se encuentran en el día de hoy, para nosotros forman parte como nuestra familia. Decirle a Blanquita que la queremos mucho, porque usted es hermana, usted es mamá, es abuela, es prima, es tía, es amiga, es esposa. Y Real, Real nos ha dado mucho ejemplo de cómo hacer las cosas bien, pero no nos vamos a atender porque aquí me están llamando la atención. Quiero agradecerles a ustedes y en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Pido un aplauso fuerte, fuerte para nuestro Señor Jesucristo, la gota de nuestra salud, muchas gracias a todos. Muy amables. Continuamos de canciones, para ti, eso te dice, eso es una... No tengo la mejor mujer del mundo, ella nunca traiciona, ella nunca me miente, ella no me abandona. No tengo la mejor mujer del mundo, ella no me abandona. No tengo la mejor mujer del mundo, con toda su nobleza, es tan tierna, mi vivita ilumina, solo ella está, colmada de paciencia. Es mi madre, la fuente que me instiga, con gusto y canto mis canciones. La fe se ordenó mi arca y será la vida, ella es la reina, dueña de mis ilusiones. Me canto a la mujer que quiero tanto, la que me da su amor sin condición, a mi madre querida. Yo le canto, la canción que guardaba dentro del corazón. Mi madrecita querida, es tu amor tan inmenso, como el amor de Dios. Por eso, madrecita, estrellas de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu olor. El canto de las aves, el amor de el viento, el amor de mi amor. Quiero decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Dice el aplauso, se ve para ella, bien fuerte, para vosotros, creo que sí. Continuemos con este video bonito para que me la inviten. ¡Vale, sí! ¡Vale, sí! ¡Vale! 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 ¡ Madrecita querida, despiértese. Quiere una ruta de besos y de flores. Amor de mis sabores y de mis alegrías. No necesito que me llegue el mes de mayo. Yo quiero demostrarle mi amor todos los días. Los lindos con amor y perfumados de alegría. En tu corazón los pongo. Mi linda madrecita mía. Y si aún no costó el sol, ¿qué hago ni sanía? Mi linda madrecita mía. Muro es un joven cristal, la dichosa madre mía. ¿Y cómo dices? Palmarina. Eres así, palmarina. Che, 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 che. Te desviento con amor en este grandioso día. Eres así, palmarina. 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 Poweria come. Tengo el amor a mi madre, voy a dejar en la parragancha. Y aunque me digan cobarde, a mí no me importa nada Y una besita llorando, me dice que ya no tome Y la vida se está acabando, y tengo que me abandone Todas las botellas te digo, adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Champanita venimos a brindar Todos los amigos y los parientes Hoy cumplea semana más Te venimos a cantar La canción del papi En que los años del sol Te ilumine En que la vida siempre te sonría Por los años que vas a cumplir Y te alerguen los años del sol Todos vamos a alzar nuestras copas Brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén replicando a las doce Te rechare y cumplir Si me destrozo el corazón de ti pedazos Me siento solo como nada que va en el aire De quien me sigue y de la vida en este mundo Si no tengo las grichas de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que la madre es lo primero Hoy que Dios hizo mi padre Madre madre Si tu madre no se compra con dinero Yo no tenía ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre Esas que vivo son las lágrimas que ignoro Pero es inútil por mi ya la lloro tarde El aplauso que es este 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 Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Sabes una cosa. Encontro una palabra, ni merezco ni mobrosa, quizás con una rosa te lo pueda decir. No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón se puso a cantar. No sé ni desde cuándo llegaste de repente, Porque mi madre no se ha ido entrego en una rosa, la vida te lo pueda crear. De gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido. De gracias al cielo, que me he vuelto a las escenas, lo bonito que vi, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa. Y yo te quiero, que sin ti te muera, si estás lejos. Sabes una cosa, sabes una cosa. Y el aplauso que sea para ella, para ella que se escuche fuerte. Eso sí. Y el aplauso que sea para ella, para ella que se escuche fuerte, eso sí. Como así que sabe la hermosa. Vamos a decir... Vamos a decir la cumpleañera muy fuerte, que se escuche listo. Todos al mismo tiempo con eso que él dice ¡Ey! ¡La Maldita! No se dirige no me quiero, si se dirige me despece a mi querido ¡Ey! ¡La Maldita! La Maldita, la Maldita, la Maldita, ese don que te llevo Vamos a forzar el baile con Bequito, por favor empez vemos con lo que dice 1 2 3 Va a operar 1 2 3 Va a operar ¿Vale el perro? ¿Vale el perro? ¿Vale el perro? ¿Vale el perro? Bueno, Blanquita, necesitamos cuatro chicas, las que tú quieras, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas cuatro chicas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las cuatro chicas? cada uno con un mariachi cada uno con un mariachi venga, 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 venga y se venga delachi, ¿no? falta una, pero ese que dice izquierdo, izquierdo, izquierdo uno, dos, un, dos, tres, cuatro siempre que la piensa así la gente es buena porque yo vengo a conseguir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!